Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas, y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Viviana González. Hola, ¿qué tal? Y Ronald Pérez. Hola, ¿cómo están? Yo soy su anfitrión Arturo Duponti. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la legendaria novela El amor en los tiempos del cólera por Gabriel García Márquez. Pero antes, una breve sinopsis de la novela. Ambientada entre 1880 y 1940 en una ciudad portuaria y nombrada, pero que se ha identificado como la legendaria Cartagena colombiana, donde Gabriel García Márquez escribiera sus primeros textos. La apasionada historia que aquí se cuenta está entre las más recordadas de la literatura contemporánea. En una sociedad enfrentada entre el convencionalismo y la vanguardia, la costumbre y el progreso científico, el romance de Florentino Ariza y Fermín Adasa, está destinado a permanecer en la memoria de sus lectores en un tiempo idílico. Comencemos con lo personal. ¿Cómo llegaron ustedes a la novela? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Y qué piensan de García Márquez en general? Ahora tengo esta edición que es de Diana, que no es de mis favoritas porque no he encontrado otra mejor edición. Pero yo recuerdo haberla leído en Bruguera o en Editorial Sudamericana, que era la tapa celeste. Yo recuerdo muy bien este libro porque yo trabajaba en España, estaba estudiando la carrera y trabajaba en televisión española, pero trabajaba en otra ciudad. Vivía en Madrid y trabajaba en Toledo. Y tenía que ir todos los días hasta Toledo y era muy cansador el viaje y yo casi no tenía dinero. Entonces salía prácticamente sin desayunar, vivía una vida pues de estudiante de pobreza, ¿no? Y era pleno verano, hacía muchísimo calor y estaba muy cansada. La verdad creo que entre que no comía bien y demás, andaba muy agotada. Y este libro definitivamente me salvó ese verano. Lo leía todo el tiempo que hacía el viaje y era fantástico porque estaba en Europa y me transportaba al Caribe colombiano sin nunca haberlo conocido. Y eso es lo que yo agradezco de El Gabo. Ha creado un mundo en su Caribe y es tan fácil de trasladarse ahí. Y siento que yo siempre que leo a El Gabo todas sus historias las traslado ahí. Cien años de soledad, el amor en los tiempos del cólera, crónicas de una muerte anunciada. Para mí todo sucede en ese mismo pueblo, caliente, con todo el color latinoamericano. Creo que ha creado tan vívidamente el Caribe que sin necesidad de conocerlo, creo que todos conocemos algo de Macondo o lo conocemos mucho más gracias a la literatura. Entonces yo le tengo mucho cariño a este libro porque sí siento que en un momento realmente difícil, no puedo decir un infeliz momento porque era feliz, ser estudiante, pero en un momento difícil en el que no tienes dinero, no están tus papás, estás cansado. Este libro me salvó ese verano y lo recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, yo a este libro llegué básicamente por el Club de Lectura y lo leí hasta este año. Ya había leído otras cosas de Gabriel García Márquez y decidimos leerlo en el Club de Lectura erróneamente porque estamos como en la pandemia y dijeron, ok, vamos a leer de otra pandemia que fue como el cólera en Latinoamérica, que realmente cobró muchas vidas y que por lo menos aquí en Costa Rica cuando se dio la gran pandemia del cólera disminuyó en 10% la población del país, etcétera. Entonces pues yo llegué al libro pensando en que de alguna forma iba a encontrar este tipo de literatura en donde hay dos personas que se aman y la tragedia del cólera o la tragedia de la pandemia pues los separa y mueren los familiares y todo esto. Bueno, obviamente estaba totalmente equivocado. El cólera creo que es como simplemente para situar un momento en el tiempo en donde se puede dar el amor entre estas dos personas, pero era un romance, ¿verdad? La novela es un romance entre estas tres personas. La verdad es que es muy bello porque a veces uno llega con una expectativa de leer un libro, ya sea porque alguien te dijo, hey, tienes que leer este libro a pura recomendación, ¿verdad? Tienes que leer este libro o este libro trata de este tema, entonces ya estás como un poco enviciado. Pero yo llegué como con antelación pensando que iba a tratar de algo, terminó tratando de una cuestión totalmente diferente, pero no me desencantó, más bien me gustó muchísimo más. Entonces yo les decía que en el club de lectura que yo llegué buscando cobre y encontré oro porque realmente encuentro una belleza literaria de Gabriel García Márquez. No sé si decirlo, pero es como el papá de la literatura latinoamericana y si no es el papá de la literatura latinoamericana es al abuelito, porque la forma en que él cuenta sus historias es la forma en que mis tíos y mis abuelos y toda esta generación de antes contaban sus historias de una forma muy bella, de una forma muy adornada y la verdad es que uno se siente en casa cuando lee este libro, entonces quedé súper encantado, quedé enamorado. Yo ya había ido a Cartagena y ya había sentido el calor de Cartagena y yo lo sentí en pantaloneta, en camiseta y en sandalias. No me imaginaba, o sea, a la hora de leer el libro, imaginarse las personas con saco, corbata, sombrero, vestidos grandes. Yo decía, aquí la gente definitivamente todo el día es una sopa en lo que andan y bueno, como decía Viviana, te transporta a ese lugar mágico y aparte que él lo hace muy mágico con todas estas cuestiones del olor a las flores, también los barriales, los aguaceros, los animales. En algún momento la casa se convierte en un zoológico de animales y luego se retiran todos y viene el olor mágico y todo esto. La verdad es que uno se zambulle en un mundo, en una atmósfera allá en Cartagena, que yo la viví como turista y ahora la viví gracias a la literatura por segunda vez, pero como un miembro más de esa sociedad que describe Gabriel García Márquez. A mí me gustaría comenzar hablando un poco sobre mi relación con el autor. Es un poco ajetreada. Bueno, voy a comenzar con Crónicas de una Muerte Anunciada, que la leí en el colegio, una asignatura del colegio y la verdad es que me encantó. Se convirtió en una de las primeras novelas que leí por placer o que disfruté por placer a pesar de ser una asignatura del colegio y luego leí Cien Años de Soledad, mi primer año de universidad y también me encantó, pero después fui leyendo más y más y más y poco a poco fui entrando en esta corriente contraria que a mí me encanta pues, porque a mí me encanta llevar la contraria y me gusta que me lleven la contraria a mí también. Así que con el tiempo empecé a leer textos de Gabriel García Márquez que a mí en realidad no me gustaron del todo. Por ejemplo, no me gustó El amor y otros demonios, no me gustó Clandestino en Chile y no me gustó El general en su laberinto. Y normalmente pues, cuando uno está en una mesa en donde hay 10 personas que leen y uno dice literatura, pues 8 de esas personas normalmente se levantan y dicen Gabriel García Márquez. Y es algo bastante común porque Gabriel García Márquez es el santo patrono de las letras de Latinoamérica. Y decir que García Márquez no es un genio, pues es considerado blasfemia en nuestra cultura. Y yo, para unirme a la actitud contraria de la literatura popular, pues normalmente cuando alguien mencionaba a García Márquez yo lo primero que hacía era decir que no es tan grande como ustedes piensan. Pues tiene libros que no son excelentes y su influencia se puede decir que ha sido negativa en la literatura hispanamericana en general. Así que cuando planeamos un episodio sobre El amor en los tiempos del cólera, me preocupé un poco porque pensé que iba a tener que hablar mal de García Márquez aquí en Dialéctica y me asusté un poco porque pensé que, bueno, si me reconocen en la calle me van a disparar. Para mi sorpresa, El amor en los tiempos del cólera me pareció una obra maestra, me pareció sensacional. Es mi novela preferida del autor, me pareció que es una gema de la literatura y nuevamente he caído bajo la noción inicial de que García Márquez es conocido como el santo patrono de las letras por una muy buena razón, pues porque era realmente un genio. A mí en general no me gusta la literatura floreada. Hispanoamérica es conocido como el lugar de donde proviene la mayor parte de la literatura floreada del mundo, pues eso se debe en gran parte a la influencia que ha tenido García Márquez en la literatura de nuestro continente. En muchas ocasiones, uno de nuestros autores preferidos por todo el año no necesariamente criticó a García Márquez, pero dijo que su influencia había sido un poco negativa a lo largo de la historia de la literatura hispanoamericana, especialmente porque García Márquez popularizó el realismo mágico y con ello la literatura floreada. A mí no me gusta mucho la literatura floreada en general, pero sí se ha dicho en muchas ocasiones y esto lo dijo incluso Roberto Bolaño más de una ocasión, que el maestro de la literatura floreada era García Márquez. García Márquez fue el maestro de la literatura floreada y a nadie le sale como él. Bueno, una vez leyendo El amor en los tiempos del cólera, que es obviamente una novela con prosa lírica, floreada y poética, uno se percata de que le funciona extraordinariamente bien. Incluso Roberto Bolaño se dice que en privado admiraba muchísimo a García Márquez, pero en público no lo admitió en muchas ocasiones porque, bueno, era en esencia su enemigo. Y lo que le molestaba en realidad era su figura pública, pues, porque Gabriel García Márquez es alguien que realmente aprovechó la fama de una manera muy aristocrática, pues. Se codeaba con diplomáticos y con el Papa y con Shakira y con celebridades y Roberto Bolaño era un anarquista rockstar que obviamente disgustaba de este tipo de actitudes públicas. Y sí, ¿qué pienso de García Márquez hoy? Es obviamente un genio, nuevamente estoy convencido de que lo es. Sus mejores novelas tienen la fama que merecen. Yo estoy de acuerdo en que no todos los libros que saquen un autor son perfectos. Un autor puede fallar en algunos libros o por cuestiones de gusto de uno mismo o porque ya los eruditos de la literatura lo dirán, pues algunos libros son mejores que otros y algunos son más icónicos que otros. Realmente, el estandarte de Gabriel García Márquez son 100 años de soledad y creo que es el libro más leído y más vendido de él. Entonces, está bien, creo, opinar objetivamente si estás en una mesa de 10 personas y pues te sale, qué sé yo, vamos a comparar 100 años de soledad versus El amor en tiempos de cólera. Pues son dos libros diferentes escritos, creo que con 30 años de diferencia uno del otro y El amor en tiempos de cólera fue post-premio novel y el otro antes del premio novel. Uno puede notar la evolución de todos los autores a través de su vida cuando lee su obra y decir, bueno, este libro no me gusta, este libro sí me gusta y eso es como muy válido en la literatura. Y lo que dices de que Gabriel García Márquez a Roberto Bolaño no le gustaba porque él utilizaba su fama para acodearse con esta gente de alta sociedad y que él era un rockstar. Justamente a Gabriel García Márquez le dicen Gabriel García Marketing porque él generaba toda una leyenda y generaba toda una historia a través de como de su vida, que no solamente lo lleva a sus libros, sino que lo lleva como a sus relaciones personales y la gente pues le admiraba mucho y por eso llegó hasta donde llegó y bueno, es obviamente un símbolo nacional, bueno, es un símbolo colombiano y latinoamericano. Me gustaría solamente añadir que Mercedes Bacha hace muy poco falleció, le decían la gaba, era la esposa de García Márquez y ella forma parte de la leyenda que menciona Ronald, así que es importante mencionar el hecho de que Mercedes Bacha es igualmente una leyenda a su manera por su aporte. García Márquez, como muchos saben pues, García Márquez necesitaba dinero para sostenerse mientras que escribía la novela Cien Años de Soledad y Mercedes Bacha fue la que puso pan en la mesa durante todo ese tiempo. A mí me ha pasado a lo largo de las conversaciones que uno tiene a veces de sus libros favoritos y de sus autores que muchos no mencionan al gabo, sobre todo gente así más snob, que no quieren mencionarlo porque el gabo pues la verdad es que es, uno, es grande, es un premio Nobel, pero es comercial y normalmente a los snob pues no les gusta lo comercial, ¿por qué no? Porque no va con su cultura, ¿no? Entonces decir el gabo es como, ay sí, pero es el famoso Gabriel García Márquez, todos lo conocen, es súper comercial, hasta Ricardo Arjona le canta, o lo menciona en sus canciones, es como el gabo, ¿no? Pero yo no, la verdad es que yo, para mí el gabo es lo más grande que hay, o sea, es uno de los escritores que más admiro y que más siento en el corazón, o sea, de verdad, si tengo que querer algo y decir, me voy a ir queriendo algo de lo que he visto en este mundo y que me ha parecido fascinante, es la literatura del gabo, o sea, yo sí siento que es un genio de la literatura, que no hay nadie como él, que nunca va a haber nadie como él, que es uno de esos grandes genios como cuando hablamos de Borges, que son seres tocados por Dios, yo creo, porque, o sea, yo sí siento que él es demasiado perfecto, o sea, cada vez que leo algún párrafo de él no puedo encontrarle nada malo, o sea, es de esos grandes que tengo, Julio Cortázar, el gabo y Borges, es, siento que es, que habla Dios, o sea, la verdad es que no puedo decir otra cosa, y en el caso de esta novela, que en realidad, si uno busca qué análisis académico hay, así más rebuscado, como en el caso, digamos, de Vargas Llosa, ciertos análisis políticos, no es también nada político, ni nada, esto es una historia de amor y ya, no hay que buscarle más cosas, ¿sabes? Seguimos con estilo narrativo, ¿cómo describirían el uso del lenguaje de el amor en los tiempos del cólera? Bueno, como tú decías, el lenguaje de él es único, yo creo, y yo lo único que puedo decir del lenguaje de García Márquez, no solo en esta obra, sino en todas sus obras, es que no va a haber otro igual que él, o sea, es de esos personajes como Borges, digamos, que no hay dos, que es imposible que de aquí a cincuenta o cien años o doscientos años exista otro igual que él es, siempre he comparado yo la figura del Gabo junto a la de Vargas Llosa por, bueno, las afinidades que hay, los conflictos que tenían entre ellos, quién ganó el novel antes que el otro y demás, y bueno, por la época en la que ambos se sitúan, ¿no? Son dos autores que me gustan, me gustan casi por igual, creo que el Gabo le gana un poco a Vargas Llosa, pero creo ahí se van. Siento que Vargas Llosa, por ejemplo, además de ser un doctorado y ser un intelectual, un hombre que ha estudiado mucho, a comparación del Gabo, que era más bien un periodista, que sí estudia, pero no tiene un doctorado, era un hombre más común y corriente, que, como tú dices, estaba con Shakira y bailaba y estaba, no buscaba esa idea de ser el intelectual intachable. Yo siento en ese sentido que Vargas Llosa es un hombre que ha trabajado mucho y se nota la calidad literaria que tiene a raíz de ese trabajo, y en el caso del Gabo creo que es de esos autores a los que les habla Dios en el oído y prácticamente les dicta las cosas. O sea, sí siento que, si hay que decirlo de alguna manera, es que la idea, por ejemplo, recuerdo ahorita la película de Milos Forman, de Entre Amadeus y Salieri, siento que más o menos por ahí va la figura del Gabo, ¿no? Ese hombre que es tocado por Dios y yo sí siento que era dictada muchas cosas. O sea, siento que es una literatura que fluye tanto, o sea, si ven, casi no hay signos de puntuación. O sea, es una literatura demasiado fluida, como si estuviera realmente dictada por alguien divino. Crea las atmósferas de... La verdad es que creo que el término es perfecto, la creación de atmósferas. Uno de los errores que más se comete cuando uno quiere ser escritor es crear la atmósfera, adentrar al lector a eso y que sea creíble, que sea verosímil, que por muy fantástico que sea tú te lo puedas creer. Eso es muy difícil, parece algo sencillo. Ah, pues estás hablando de un sitio, puedes describirlo y ya está, ¿no? Crear la atmósfera es lo que ustedes decían, sentir el calor del Caribe sin estar en el Caribe. Y tú sí sientes el Caribe colombiano, aunque nunca lo hayas pisado. O sea, sí sientes el bochorno que hay, cómo es, cómo se visten, lo sientes tan vívidamente que creo que ningún otro autor lo ha logrado tan bien como el Gabo. Y eso sí puedo decir que es el que mejor atmósfera ha logrado, porque a mí sí me transporta al lugar. O sea, sí puedo sentir el Caribe, aunque nunca haya estado ahí. En ese sentido creo que es un grande, lo hace muy bien, sus personajes son completos, los identificas muy bien, tienen voz propia todos sus personajes. Las conversaciones, cómo introduce a los diálogos, cómo funciona el narrador. Cuando el narrador habla tiene una voz propia, completamente diferente a la voz que les da a los personajes. Entonces, en ese sentido creo que es único que lo sabe hacer muy bien, sabe dar a cada uno su voz propia, auténtica, sabe transportarnos al lugar, sabe describir cómo es el lugar. Y por eso creo que también es tan difícil llevarlo al cine, porque necesitas de mucha imaginación, de crear tu propio mundo, de tú crear tu propio Caribe, tú crear tus imágenes. Y entonces que luego el cine te quiera imponer una imagen del Caribe como ellos creen que es, pues rompe con la magia. Entonces, en ese sentido creo que esto es lo verdaderamente literario, que hace que cada uno de nosotros podamos crear nuestro mundo propio, nuestro macondo propio y nuestros personajes de acuerdo a lo que para nosotros es la belleza, para nosotros es Florentino. O sea, creo que cada uno hemos creado nuestros propios personajes bajo nuestra propia estética. Entonces, que nos imponga el cine una estética, una única estética, rompe con la magia del Gabo. Y por eso creo que no funciona. Bueno, ya que Vivian abordó también la parte de la atmósfera, yo quisiera tal vez abordar la construcción del personaje en su narrativa. Los tres personajes bien definidos, Florentino, el Doctor Juvenal y Fermina, de los que más me llama la atención es cómo el Gabo logra colocarse dentro de la mente de Fermina Daza y a través de ella dar un concepto del amor. Por ejemplo, para el Doctor Juvenal, el amor es como una estabilidad, como una monotonía del matrimonio. Mientras que Florentino, Florentino es el enamorado empedernido de este que hace poemas, que hace canciones y no solamente escribe una canción, sino que la canción la tiene que ir a tocar en el cementerio para que la brisa lleve las notas hasta la casa de su amada. Y luego está la practicidad de Fermina Daza, en donde dice, ok, ¿con quién me quedo? ¿Qué es lo que a mí a futuro me va a servir más? Y obviamente, entre el poble Florentino y el Doctor Juvenal, pues a ella le servía más el Juvenal. Pero esa chispita que ella tenía adentro y que en algún momento sintió por él en estas cartas de amor que iban y venían y que iban y venían y que iban y venían, ese tipo de amor, creo que aún así el materialismo no lo pudo consumir y no lo pudo apagar. Y me encanta cómo Gabriel García Márquez puede concebir casi que un personaje con esos sentimientos, con ese cerebro, esa forma de pensar, cada uno diferente, en donde uno realmente cree y visualiza a esos personajes como personas reales, como personas que están ahí, que te hablan, porque uno dice, yo conozco a alguien que es así y yo conozco a alguien que es así, así es mi tío y así es mi abuela y así es no sé qué. Y entonces lo hace súper creíble y súper real. Y las interacciones que ellos tienen, por ejemplo, con la tía escolástica y esta relación de mujeres y luego con la prima, cómo ellas se desnudan una enfrente de la otra y se comparan los cuerpos y se ponen a fumar, etcétera, etcétera. Toda esa segunda atmósfera que no es el mundo, sino que es ya la atmósfera del pensamiento, la atmósfera de los sentimientos, de las conversaciones, la construcción es increíble. A mí me encanta. Así como de florido está la descripción de Cartagena a las Indias, que tuve la oportunidad una vez de ir de Cartagena a las Indias y sentir el calor que se siente ahí. Aquí te metes igual, desde la primera página ya estás sudando y no paras de sudar hasta que termina en este barco donde van en el río. Así de grande y de buena también es la construcción de los personajes y de la relación entre los personajes y este entrelazado, esta telaraña tan grande que se teje. Me parece que ahí, en el estilo narrativo, hablando, no hay quien como Gabriel García Márquez. Sí, además yo quiero añadir una cosa en cuanto a la atmósfera que estaba diciendo y a cómo crea sus historias. Creo que lo de la verosimilitud es muy importante, ¿no? Porque cuando uno quiere ser escritor y cuando comienzas a ser escritor o cuando lees a otros escritores no tan grandes, te das cuenta de que trasladar la ficción a la realidad sin que el lector se pierda es muy difícil. Y en el caso del Gabo es bastante creíble todo la verosimilitud, esa cualidad que debe tener un texto literario respecto a la coherencia narrativa. Es poder lograr, y vuelvo a un personaje que no está en El amor en los tiempos del cólera, pero uno de los grandes personajes del Gabo como es Remedios la Bella, cuando ella se eleva al cielo, cuando se va al cielo en cuerpo y alma, tú como lector podrías decir, ay, esto no me lo creo porque esto no puede pasar en la vida real. Pero te lo crees, te lo crees porque él tiene esa capacidad de hacer verosimil, incluso lo más fantástico, ¿no? En el momento en el que te cuenta que ella era tan hermosa que le tienen que quitar el pelo y aún así es más bella y te lo crees. Y la sigues viendo tan hermosa y tan perfecta cuando pintaba las paredes con su caca. Es maravillosa, o sea, esa capacidad de trabajar lo verosimil en el texto es realmente difícil. Y eso yo creo que muchas de las personas que hemos intentado escribir cuentos o algo así son los que primero se van a dar cuenta y van a decir, sí, es realmente un genio poder hacer que el lector crea verdaderamente y sin dudar de que Remedios la Bella sea elevado al cielo. Y no tengo duda. O sea, puedo dudar de todo, pero de eso no puedo dudar. Excelente. Gracias, Amos. Yo quería hablar sobre dos cosas y medio. Comenzando con la tía Escolástica, probablemente mi personaje preferido secundario en la novela. Es la Alcahueta. Me parece que su trágico destino es obviamente una grandísima desgracia, pero me encanta el personaje de la tía Escolástica que ayuda a que Fermín Adassa y Florentino Ariza se comuniquen durante sus años de juventud, antes del abismo del desencanto. Segundo punto, antes de grabar el episodio de hoy tuvimos una conversación a través del chat de Dialéctica sobre el realismo mágico y que si deberíamos de discutir el realismo mágico en el episodio o no. Así que tomé la oportunidad para leer sobre el realismo mágico y la novela El amor en los tiempos del cólera. Ahora que estamos hablando sobre el estilo de García Márquez me parece pertinente porque se debate si la novela cae bajo la clasificación de realismo mágico o no, pero también se debate el significado del realismo mágico. Es decir, el significado del realismo mágico es algo que en círculos académicos y entre ensayistas en el mundo de la crítica literaria es algo que se debate muchísimo. Han quedado de acuerdo en que quizás el realismo mágico no sea un género, sino que es una tendencia, es una herramienta que se puede utilizar en cualquier género, porque lo que diferencia, por ejemplo, la literatura fantástica del realismo mágico no es la fantasía per se, pero es la actitud que toman los personajes durante la secuencia fantástica. Es decir, que en la literatura fantástica, cuando a un personaje como Remedios la Bella le nacen alas y se surge al cielo, los otros personajes reaccionan de una manera realista. En la literatura fantástica, un personaje diría ¡Wow! A la niña le salieron alas. ¡Oh Dios! No lo puedo creer. Pero en el realismo mágico, lo que separa el realismo mágico de la literatura fantástica es la reacción del personaje. El personaje, durante una secuencia parecida en el realismo mágico, lo veía con toda la normalidad del mundo. Es decir, que el realismo mágico funde la cotidianidad con la magia y lo hace ver como algo normal. Por ejemplo, en Casa Tomada puede ser vista como parte de la literatura del realismo mágico, no porque tiene fantasmas, pero porque los personajes que ven a los fantasmas no se ven asustados por ellos, sino que lo ven como algo... Nos están quitando la casa. Y es como que, ah, bueno, nos quitaron la casa. Y bueno, después hay miles de subdivisiones en el mundo de la crítica literaria. Por ejemplo, ¿qué diferencia la literatura fantástica de la literatura de fantasía? Por ejemplo, ¿qué diferencia la literatura fantástica de algo como Tolkien? Porque la literatura fantástica cae bajo ficción de género y la ficción de género cae bajo el movimiento realista. Entonces, en cierta manera, El Señor de los Anillos es una novela realista. No porque contenga elementos realistas, pero porque todos los personajes se comportan de una manera lógica y objetiva. En ningún momento los personajes rompen con la realidad de la situación. Es decir, hay reglas preestablecidas. En el realismo mágico, y un poco menos en la literatura fantástica, la lógica de los personajes es anormal, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se diferencia esto del surrealismo? Bueno, porque el surrealismo es cínico. El surrealismo está tratando de criticar algo. El propósito del surrealismo es atacar, es ser cínico al respecto, mientras que el realismo mágico, el propósito es mistificar, crear un mito, realzar la realidad, mientras que el surrealismo está supuesto a traerla hacia los principios básicos. Y bueno, volviendo al tema de García Márquez. García Márquez es el maestro del realismo mágico, pero El amor en los tiempos del cólera no es necesariamente una novela tipo realismo mágico o una novela que contenga incluso mucho realismo mágico en ella. Es, de hecho, una de esas novelas que menos aspectos de realismo mágico tiene, pero los tiene, porque sí, aparecen fantasmas y aparece un loro muy elocuente, aparecen elementos de realismo mágico, como por ejemplo, el clima se adapta a los sentimientos de los personajes, eso es muy de realismo mágico. Pero el lugar es reconocible, el lugar es real, es Cartagena de la India, y el tiempo es real. No es cronológica, pero el tiempo se mueve y se comporta de una manera estructurada, a diferencia de quizás 100 años de soledad, en donde un lunes se puede repetir eternamente para alguien. O sea, el realismo mágico que es tan propio de América Latina, tan propio de los autores latinoamericanos, creo que es por cómo vivimos los latinoamericanos, y es una de las cosas que más me gusta de Latinoamérica en general. Yo sí, respecto a lo del realismo mágico, yo sí sitúo a esta novela dentro del realismo mágico por lo que tú dices. O sea, hay un loro, lo de los fantasmas, cómo se adapta al clima, ya aunque sean pocos detalles a comparación de 100 años de soledad, en el que constantemente hay elementos que lo llevan directamente al realismo mágico, creo que solamente con esos tres detalles ya está situada la novela en el realismo mágico. O sea, y es más, es una historia así romántica, meramente romántica, pero esa espera en el tiempo, esas sí siento que eleva un poco, por llamarlo de algún modo, a ese realismo mágico en el que Gabriel García Márquez se mueve siempre en todas sus novelas. Entonces, para mí sí es realismo mágico, porque además yo siento que el realismo mágico, además de las características que tú mencionabas, el realismo mágico no pertenece a los latinoamericanos, y en ese sentido yo me siento, pues, siento que este género, si se podría llamar género, me gusta mucho, porque siento que es algo con lo que convivimos los latinoamericanos día a día, y eso es algo que me gusta de América Latina, o sea, y que se nota el cambio cuando vas a Europa o cuando vas a otro lugar. América Latina, de punta a punta, es un sitio en el que es fácil convivir con los muertos, es fácil conversar con ellos, es fácil entender que elementos de la tradición oral forman parte de nuestra realidad y de una realidad incuestionable. Nosotros vivimos con la magia todos los días, o sea, hay países donde obviamente se siente mucho más, el caso de México, pero creo que es algo que forma parte de nuestro ADN como latinoamericanos, o sea, si entra una mariposa negra se va a morir alguien inevitablemente, o sea, todas esas cosas que independientemente de que estudies o no estudies o le metas un poco de razón, tú te las crees, ¿no? En el caso de la pandemia, en el caso de México, me quedo con una noticia que me alegra mucho y que pareciera que fuera sacada de un libro del Gabo, que era cuando comenzó la pandemia, en un pequeño municipio de México que no sé dónde, por decreto municipal quedaba estrictamente prohibido morirse de coronavirus. Me parece sacado de un libro del Gabo y me parece genial porque así es como vivimos los latinoamericanos, o sea, ahí estás prohibido de morir y si te mueres por coronavirus, no sé, te seguirán un proceso cuando eres un fantasma, no lo sé, es que es genial. O sea, hay cosas inexplicables en América Latina que forman parte de nuestro día a día, más el color, más el calor. Siento que vivimos en el realismo mágico y eso, plasmar esta realidad latinoamericana en la literatura, se la debemos al Gabo y creo que por eso le tenemos tanto cariño, porque nos identificamos con él. Sí, eso que dice Viviana tiene mucha razón. Tal vez en nuestros países latinoamericanos, como todos son países tan nuevos, de decir que tenemos democracias de hace 200 años, de una cuestión así, que la mayoría de países, bueno, al menos Costa Rica, eran ciudades rurales muy pequeñas que cuando en Costa Rica, tal vez en la capital había 20.000 personas viviendo, ya en ese momento en Alemania, pues habrían, qué sé yo, 3 millones de personas viviendo como en la ciudad, o sea, eran más cosmopolitas y nosotros pues vivíamos más cerca de la naturaleza y cuando uno se aleja de la ciudad y entra a la naturaleza, entra directamente en contacto con las leyendas, porque cuando uno va a la zona rural, ahí a todo el mundo le ha salido un duende, todo el mundo ha visto La Llorona, saben quién es la tulevieja. Por ejemplo, cuando yo voy a Guanacaste, que es una parte aquí de Costa Rica, que es un poco rural, me dicen, bueno, si tocan en la noche tres veces así fuerte, no abra porque ese es el vecino. Y yo, ¿y qué quiere el vecino? No, el vecino se murió hace como 10 años, pero él toca. Pero él toca. Y es muy gracioso porque mis primos lo han escuchado, yo lo he escuchado y simplemente no le abrimos y sabemos y él vive con nosotros. Esa era su calle, esa era su casa y era un señor que vivió ahí 70 años y no se va a ir, aunque se murió el camino ahí todas las madrugadas. Y bueno, desde que uno es pequeño, desde que uno es bebé, ya empieza a crecer con todas esas leyendas y tal vez lo que nos identifique con Gabriel García Márquez es que él tomó esa parte de nuestras vidas y la literalizó, la colocó en los libros y la exportó. Tal vez le tenemos tanto cariño también porque en cierta forma también me está representando a mí, está representando a mi mamá y a mi familia y todos, pues todos nos vemos ahí reflejados. Excelente, excelente. Cruzamos a los temas. Ok. ¿Cuál les dirían ustedes qué es el tema central del texto y cómo lo desarrolla García Márquez a lo largo de la novela? Definitivamente el amor y yo creo que también tiene, incluye mucho en qué momento te acercas tú como lectora de la obra y cómo ésta se transforma, ¿no? Cuando yo me acerqué a los 20 años, para mí era la novela más romántica que había leído en la historia y ahora que la he vuelto a leer completa, ya me pareció completamente diferente. O sea, sí, el tema de fondo es el amor, pero no sé si también es una crítica a ciertos tipos de amor o a cómo hemos concebido el amor. Cuando tienes 20 años, tú sí la ves como una gran novela romántica, el amor que te espera toda la vida, pero creo que a medida que como lector te vuelves a acercar a esta obra, sí se transforma. Por ejemplo, ahora yo creo, no sé si estoy en lo correcto, que Fermina Hadassah nunca se enamoró de él. Ella en ese sentido es un personaje que me choca muchísimo ahora. Me parece una mujer que nunca se enamora ni de él ni del otro. Sí, la siento demasiado distante, demasiado fría, Fermina. Y por el contrario, Florentino Ariza, que en un primer momento yo lo había idealizado como ese hombre que te espera toda la vida independientemente de lo que pase, ahora me parece un tipo demasiado pesado, que no puede estar 40 años esperándote. O sea, ella me parece además obsesiva, hasta me da cierto temor, porque ¿qué hace 40 años esperándote? Bueno, otra cosa que ahora me ha saltado muchísimo es, Fermina tiene dos parejas, dos parejas sexuales, y Florentino, que la ama profundamente, sí tiene un montón de parejas sexuales. Y ahí sí que me ha chocado muchísimo, porque él sí tiene todas. Y la amaba, claro, ella pertenecía a un mundo ideal, el de la mujer que es intocable, pero mientras tanto cogía con todo el mundo, y ella solamente está con los dos. No sé, siento que ahora lo he leído de manera diferente, sí es el amor, pero también siento que hay una crítica muy sutil a cómo vemos el amor. Esto que está diciendo Viana es como muy... me hace pensar qué hubiera pasado de Florentino si Fermina le dice que sí al primer momento. hubiera sido del tipo doctor juvenal que tiene a su esposa y luego tiene a un amante y se permite amantes, o no sé si solo tuvo una o varias, o si la hubiera amado y cada quien hubiera sido el uno para el otro, o sea, la monogamia perfecta de que mi primer pareja fue mi primer novio y hasta el día que me muero. Entonces, claro, obviamente no tiene respuesta porque el libro no va así, pero ¿qué hubiera pasado si Fermina le hubiera dicho que sí a Florentino? Claro, se acaba la novela, pero también me pongo a pensar, bueno, habrá sido que este Florentino hubiera tenido mil amantes a como tú, mil amantes mientras estuvo soltero esperándola. Ahí me metiste esa duda en ese momento. Sobre el tema de la novela, me parece que es el amor a través del tiempo, es lo que creo y no me parece que sea una crítica al amor, sino como una enseñanza acerca del amor porque a medida que uno va creciendo y no digo que esté muy viejo, pero digamos, ellos se aman cuando tienen 80 años, creo ya, es cuando logran como consumarse y quedarse como pareja o no sé, en ese navío donde van. Uno cree que sabe del amor, pero todos sabemos del amor por la experiencia que hemos llevado y si le preguntas a una persona enamorada ¿qué es el amor? En ese momento en que esté muy enamorada va a decir el amor es lo mejor del mundo. Mientras que si le preguntas a una persona que en este momento está herida de amor, le preguntas ¿qué es el amor? va a decir ¡Uy! Debe ser lo peor del mundo. Y uno va avanzando por la vida y ninguna persona ha llevado dos veces, o sea, ninguna persona ha recorrido el camino amoroso que ha recorrido la otra persona y no hay dos personas con la misma definición del amor. Pero lo que creo que hace Gabriel García Márquez es como dar una enseñanza porque él ya escribió este libro cuando estaba viejo y es una enseñanza de así viví yo o así percibí yo el amor a través de toda mi vida. En donde de joven escribía canciones y escribía cartas, se me casó alguno de mis amores platónicos o que yo deseaba y aún así estando enamorado de esa persona pude tener una relación con otras personas algunas de una noche otras más largas y dudaderas hubo mejores mujeres que me amaron de esta forma como amaron a Florentino no sé como la Leona mientras que otras fueron más oportunistas con él y simplemente lo necesitaban una noche para calentar la cama etcétera, etcétera entonces creo que el tema central es el amor a través del tiempo y lo que él nos transmite es su perspectiva del amor a través de toda su vida a mí me parece que la novela en general no solamente esta pero la novela es una exploración y eso es algo que leí en alguna parte pero todavía no sé exactamente a dónde pero una ocasión leí que el cuento es una ciencia y que la novela es una exploración es decir que el cuento tiene ciertos parámetros tiene ciertas reglas que lo convierten en una ciencia tiene que ser circular tiene que haber tensión no debe de incluir muchas digresiones por el otro lado la novela es algo que uno escribe sin específicamente un esquema o normalmente lo que normalmente leo es que los esquemas normalmente están ahí como que para ser disueltos durante el proceso de la escritura lo que presenta el amor en los tiempos del cólera es una exploración en torno del amor y lo presenta a través de estas dos opciones pues por un lado tenemos a Florentino Ariza que es el personaje que personifica el idealismo romántico de la literatura que tanto lee y por el otro lado tenemos al doctor Juvenal Urbino y Juvenal Urbino representa el amor económico y estable si es que se le puede llamar amor pues porque según leemos en la novela pues Termina se casó con Juvenal Urbino por conveniencia y sin realmente amarlo y Juvenal Urbino también se muestra como alguien infiel me parece que García Márquez en realidad no pone sus fichas sobre un personaje u otro es decir que él no está diciendo esta es la mejor versión de lo que es el amor ambas versiones son realistas ambas versiones existen en nuestro mundo pero ninguna de las dos es superior a la otra me parece que uno de los temas centrales de la novela es comparar el amor como por lo menos el amor de Florentino Arisa con la enfermedad en muchas ocasiones se hacen paralelos directos entre los efectos del cólera y los efectos del amor en una ocasión la mamá de Florentino Arisa dice de lo único que mi hijo ha estado enfermo es del cólera es decir porque están asumiendo de que está enfermo de amor y ella dice como no es el cólera en otra ocasión lo compara con un dolor de muelas en otra ocasión lo comparan con dolores intestinales paréntesis uno de los temas preferidos de García Márquez que no mucha gente lo menciona es la enfermedad no sé si se han dado cuenta de que cuando un personaje de García Márquez le da diarrea yo sé lo que es la diarrea todo el mundo sabe lo que es la diarrea pero García Márquez es por si acaso por si acaso si no saben lo que es la diarrea lo voy a describir como que García Márquez es el tipo de persona de que cuando un personaje se enferma él entra en su zona él está como este es mi tema preferido voy a describirlo en detalle voy a describir cómo se sienten las tripas así que aquí hay una novela que se llama El amor en los tiempos del cólera obviamente el título es una referencia directa a la temática esta de que el amor es una especie de enfermedad y lo presenta a lo largo de toda la novela al fin y al cabo la novela a pesar de ser un clásico romántico como Romeo y Julieta y como el gran Gatsby parece que al igual que esas otras dos novelas pues García Márquez está haciendo un comentario con matices es decir el comentario que hace García Márquez en la novela tiene matices grisáceos no está diciendo solamente esta es una historia sobre estos dos personajes que estaban predestinados a terminar juntos en algún momento hasta que terminaron en este bote y finalmente pudieron reivindicar su amor perdido al fin y al cabo el amor que siente Florentino por Fermín Adasa es un amor que es retratado como como dijeron ambos anteriormente pues es algo idealizado y por ende inalcanzable y por ende destinado a fracasar pues lo que vemos al final de la novela es el principio de la relación y hay una gran probabilidad de que esa relación quizás una vez consumada termine en el abismo del desencanto que probablemente sintió que sintió Fermina al rechazar a Florentino pero bueno ahí entramos de nuevo a un tema que también mía mucho la atención que es como la percepción del amor en la sociedad actual pues este tipo de novelas son recordatorios es decir que si el amor en los tiempos del cólera se lee de una manera romántica o como una persona como una adolescente la leería digamos como la la gran epopeya épica pues digamos eso es dañino de alguna manera y lo menciono por la siguiente razón que bueno cuando yo estaba creciendo el problema era ese el problema era lo que se discutía en ensayos y lo que se discutía en muchos artículos era que MTV y que la producción es pop y que el amor idealizado era un problema las comedias románticas de Meg Ryan era un problema porque la gente agarraba una idea insensata e ideal y falsa por ende e inalcanzable por ende de lo que es el amor romántico y por ende muchas relaciones innecesarias terminaban en un desastre completo hoy en día la actitud moderna no solamente de los jóvenes pero de la cultura actual pues es mucho más cínica en torno al amor no me atrevo a decir que realista porque no diría que es realista diría que es cínica el sentimentalismo en general es visto como algo negativo y bueno yo creo que en la sociedad siempre hay como una especie de péndulo que corre de un lado a otro en este tipo de temáticas vivimos en una sociedad que no idealiza el amor y tiene un buen punto en llegar a esa conclusión es decir porque ha sido el amor es una temática que ha sido de cierta manera prostituida por la cultura popular pues las grandes novelas de amor que hoy en día se leen son Crepúsculo o 50 sombras de Grey es decir estamos hablando y estamos hablando de bueno quizás 50 no he leído 50 sombras de Grey no sé las grandes historias de amor que se cuentan hoy en día y que le llegan a las masas son malas están mal escritas y son las que idealizan el amor pero por el otro lado tenemos historias un poco más cínicas al respecto muchas historias cínicas al respecto que quizás tienen una mejor calidad no necesariamente una cosa alimenta a la otra pero de ahí surge como este debate pues deberíamos de leer el amor en los tiempos del cólera como una novela romántica o deberíamos de ver el amor en los tiempos del cólera como una exploración hacia las realidades de lo que realmente puede ser plantear el amor como una enfermedad no es la primera persona que hace eso justo en el nombre de la rosa cuando Atsu y William están en la librería bueno en la biblioteca que es como un laberinto Atsu agarra un libro para leer y habla del amor y habla del amor como una enfermedad entonces sale diciendo como la persona que sufre del amor se va a tener como unas pústulas en la cara hablando de que tiene espinillas no va a pensar bien le va a doler el corazón le va a faltar el aire entonces empieza como a tirar los síntomas de una persona enamorada y bueno si no han leído El nombre de la rosa es un libro que no puedo parar de recomendar es hermosísimo y habla en cierta en un pequeño capítulo habla del amor como una enfermedad que a todos nos pasa creo que es una experiencia hermosísima estar enamorado es súper hermoso porque te sentís lleno inflado sentís que voladas creo que conforme pasa la edad nos pasa menos desgraciadamente desgraciadamente porque yo recuerdo que yo me enamoraba a mis 13 años 15 años 16 años me enamoraba como loco el problema es no saber qué es lo que te está pasando y creo que ahí es como viene un poquito como educación emocional y educación sentimental o cuestiones que te deberían hablar en el colegio o tus papás ¿por qué? porque si bien es cierto que el enamoramiento tiene síntomas y como dice Viviana tiene un tiempo y a veces que son 12 meses o no sé cuántos meses que una persona puede pasar enamorada tiene estos síntomas dicen que el amor es ciego y es porque en el momento del enamoramiento nosotros no vemos todas las imperfecciones y todas estas cosas del ser amado pero es normal que eso pase lo que pasa es que tenemos que diferenciar en el momento en que nos está pasando saber los síntomas y no cometer estupideces por causa de estar enamorado ya sea reprobar o cuestiones fatales ¿verdad? como estos suicidios que pasan en Japón de este bosque en donde se suicidan los enamorados etcétera etcétera es importante saber qué nos está pasando y cómo nos está pasando y es parte de la inteligencia emocional o sea saber qué sentimiento estamos teniendo en el momento por qué lo estamos teniendo y cómo reaccionar a ese sentimiento pero riquísimo enamorarse o sea a mí ojalá me pudiera enamorar y creo que sí creo que cuando uno va creciendo se va haciendo un poquito más apático al amor no sé debe ser una cuestión hormonal también porque obviamente que los amores más fuertes a uno le dan más en la adolescencia y tiene que ver algo con el crecimiento y el desarrollo de la persona la verdad me gustaría y me encantaría conocer personas ancianas enamoradas como un adolescente no sé si eso existe no los conozco pero sería muy emocionante tal vez ver a personas ancianas enamoradas también justo que aquí tengo el budita no sé si lo han visto bueno el amor budista es unilateral o sea no no hay correspondencia está la enseñanza de que si amas a una flor y la admiras pues no la cortas simplemente la dejas ser y la amas esperando que la flor te ame a ti eso es hiper sabio siempre los budistas dando las mejores elecciones es totalmente cierto me sorprende que los adolescentes hoy en día no se están enamorando y me causa mucha curiosidad por saber cómo serán las sociedades del futuro si habrán generaciones de adolescentes que nunca se enamoraron porque yo asumo que uno se enamora de adolescente como para agarrar ese germen y que se despliegue después por el resto de su vida es decir que si uno es muy romántico durante la adolescencia bueno hay una probabilidad de que uno sea relativamente romántico durante la vida de adulto y si uno es más o menos romántico bueno entonces es un poco menos pero que durante la adolescencia es como cuando uno aprende a enamorarse es decir me pregunto si es posible para un adulto enamorarse que no se ha enamorado de adolescente me pregunto si eso será posible y si ese es el caso eso significa que las familias del futuro van a ser muy extrañas bueno no sé si es familiar pero digamos mi hija es igual de enamorado que yo y tiene 15 años obviamente es que el problema es que hay una aversión al amor y creo que esa aversión del amor viene por personas que han sido muy lastimadas ¿verdad? entonces como que pues probas algo te lastiman entonces dices no más pero así no es como funciona funciona es te enamoras te lastimas creces mejoras ya aprendes a ver patrones yo lo que le digo a mi hija es aprovecha estos amores que tiene ahora de juventud para conocerse usted misma porque a través de esos amores ella se va a dar cuenta qué le gusta y qué no le gusta y no se concentre en que si te van a lastimar o no te van a lastimar al fin y al cabo hay montones de cosas en la vida que te lastiman lo importante es aprender por qué me lastimaron y cómo reaccionar a eso y luego cómo crecer para que no me vuelva a pasar etcétera entonces hay todo un aprendizaje y la única forma de aprender en el amor es teniendo amores sí es complicado esto del tema del amor y cómo se ve el amor de acuerdo al momento histórico en el que estás viviendo obviamente yo igual que ustedes cuando yo era joven esto me iba a parecer una novela completamente romántica porque estábamos impregnados de ese mundo romántico todavía las chicas creíamos que iba a llegar el chico ideal que ibas a casarte y todavía estaban todos esos planes muy parecidos a los que tenían nuestras madres quizás no tanto al de las abuelas pero todavía estábamos en ese camino ahora mismo y lo digo como mujer sí veo que la idea del amor romántico están intentando las mismas mujeres romperla por todos lados no existe el amor romántico no debería existir todos los cuentos de hadas que nos ha vendido Disney de la princesa rescatada por el príncipe no es verdad y no tiene que pasar y tú como mujer debes ir en contra más bien de eso a mí me sorprende porque yo sí he disfrutado mucho con Disney con Blancanieves y con La Cenicienta y con La Bella Durmiente y nunca he esperado un príncipe porque nunca he trasladado esa parte de lo fantástico a mi realidad como tal y decir yo soy la princesa y va a venir un príncipe y me va a rescatar pero sí tenía claro que yo sí quería tener una pareja y quería pues vivir un poco ciertas historias de amor romántico también y que me escriban cartas y que me dediquen canciones y esas cosas a mí me hacían feliz en ese momento de la vida y me sorprende en cierto sentido para mal ver a las jóvenes con esa idea de que el amor no existe de que no es verdad de que él inevitablemente te va a engañar inevitablemente te va a hacer daño como si no existiera el amor verdadero auténtico es posible que no existe el amor auténtico a largo plazo pero sí sí creo que el amor es uno de los motores que mueve al mundo sino el motor más importante que mueve al mundo y sí creo que necesitamos en partes vivir ese amor romántico porque nos hace bien como humanos porque nos hace bien sentirnos sentir que alguien te escriba un poema o que te dedique una canción o que te manden hasta poemas con errores ortográficos pero yo tengo guardadas muchas de las cartas y me acuerdo de las canciones que me dedicaban y escuchaban canciones que yo nunca había escuchado en mi vida o sea Luis Miguel no me gustaba nada y cuando me dedicaban la escuchaba todos los días y eso me hace bien hasta ahora porque me hace bien recordar esas cosas entonces veo mi humanidad también en eso y yo entiendo que la mujer ha atravesado momentos muy duros sobre todo con la violencia de género que en América Latina es brutal que las mujeres han sido golpeadas humilladas maltratadas el acoso es terrible y lo he experimentado también como mujer y lo entiendo en ese sentido pero decirles a las nuevas generaciones que no creas en el amor romántico que no es verdad que nunca ningún Florentino Ariza te va a escribir cartas no es verdad no existe él te iba a engañar o sea que ya te predispongas a que el amor algún momento va a terminar y va a terminar de una manera trágica porque el amor verdadero no existe me parece también algo muy delicado porque si escucho a las jóvenes de ahora decir no existe no te va a amar si algo no funciona puedes prácticamente divorciarte y si vemos las estadísticas los divorcios ahora mismo pues están en alza porque si algo no funciona rapidísimo podemos recurrir a un divorcio exprés y nos divorciamos somos una sociedad de consumo tristemente entonces se rompe esta tasa y sé que la puedo comprar mañana mismo esa o algo mejor y no pasa nada cuando recuerdo a mi abuelo generaciones muy diferentes a la mía el bolígrafo se estaba acabando y yo ya lo tiraba y él venía a mi casa y recogía todas las cosas que yo tiraba y arrancaba algunas hojitas de los cuadernos que tenían todavía en blanco y él se las guardaba porque pues para él era terrible lo que yo estaba haciendo yo creo que él se sorprendería mucho más de esta época en la que estamos viviendo en la que todo es tan fácil de no sirve lo tiras y te compras mañana otro y el amor no sirve lo tiras mañana aparecerá otro y creo que si hay que rescatar algo de las generaciones anteriores que han cometido muchísimos errores lo sé pero hay que rescatar algo es que ellos entendían el valor de las cosas y en ese sentido también entendían el valor del amor me acuerdo de un poema de Miguel Hernández que dice que hay tres formas en las que bueno uno de los dolores inevitables del hombre es el amor y si te entregas pues inevitablemente vas a salir herido porque forma parte de esa entrega completa que tienes que dar y porque salir herido y sentir dolor de amor no es algo a lo que le tenemos que huir es algo que también nos hace sabernos humanos no sé por qué tenemos que huir de entregarnos si eso si esos sentimientos de dolor también nos nos hacen humanos no sé por qué tenemos que buscar la felicidad completa cuando ser humano quiere decir experimentar otros sentimientos incluidos el dolor me gusta mucho esos comentarios me surge la pregunta que es ¿quién nos enseña a nosotros sobre el amor? porque en la medida en que uno va creciendo dependiendo cómo estén tus alleges o sea dependiendo quién esté a la par tuya si son tus papás o no a veces uno le da vergüenza hablar cosas del amor con los adultos tal vez los adultos no nos empapan y en Latinoamérica pasa mucho así de que nos tratan de proteger en una burbuja a los niños diciéndonos por ejemplo cuando yo estaba creciendo que no hay que no hay problemas económicos o sea no te hacen parte de eso por ejemplo no hay problemas económicos o el matrimonio siempre está bien o no discutas enfrente de los niños entonces uno cree que el matrimonio de los papás de los tíos de los abuelos todos son perfectos porque ellos nunca discuten porque ellos siempre están bien etcétera etcétera y cada quien tiene su rol uno va creciendo y creyendo que las cosas son así cuando definitivamente no son así el amor es trabajo y es trabajo duro y es bonito y merece la pena pero no es de gratis hay que hacer un esfuerzo y lo que digo yo es ¿será que cuando mi mamá y mi papá se casaron mi papá creyó que él era un príncipe azul y mi mamá pensó que era una princesa y ahí acababa el cuento y que iban a ser felices el resto de la vida porque en ese momento es donde acaba la cenicienta y en ese momento es donde acaba la blanca nieves en donde se casan y viven felices para siempre pero ese vivir felices para siempre son 60 años juntos y nadie sabe qué pasó ahí en la historia en el cuento romántico es en esa parte romántica de los libros en donde la pareja queda viva en las otras se aman y se suicidan tipo en Romeo y Julieta o listo entonces creo que ellos entran como en un proceso de desilusión primero desilusión de que ok ya pasé la parte de Blancaneda me casé soy feliz quedé feliz un par de meses y luego viene el trabajo duro de mantener un hogar y una familia etcétera y tal vez si ellos se desilusionaron no quieren que nosotros nos desilusionemos lo que me gustó más de esta novela del amor en los tiempos de cólera es que siento que aprendí de Florentino una paciencia inconmensurable o una espera o no echarse a morir en el momento porque Florentino se pudo haber echado a morir en el primer no y haberse suicidado digamos a los 17 años cuando después de mandarse cartas ellos se vieron y ella y pues lo que me pregunto yo es con quien estaba teniendo cartas Fermina que era el recuerdo que tenía porque ella estaba súper endulzada con las cartas y cuando lo vi en el mercado dijo no o sea ni se me vuelva a acercar nunca más y ahí a él se le rompe el corazón pero bueno él continúa y a veces uno como amante es como lo quiero ya ahora y no no espera y como quiere estar enamorado entonces se junta con la primera persona que te diga que sí etcétera etcétera y bueno ahí hay como un montón de problemas porque uno no está escogiendo a la pareja sino que la pareja lo escogía uno y uno nada más sigue el camino pero en sí creo que la novela te enseña un poco de perspectiva del amor del amor real de cómo son las cosas sí me queda la desazón de que Fermina siento que no amó como dice Viviana en toda su vida o sea a Juvenal creo que sí amó pero en una forma muy práctica ¿por qué? porque Juvenal era un buen postor tenía dinero tenía familia justamente en esa parte de la novela creo que el papá de ella ¿cómo era que se llamaba? Lorenzo Daza había dicho una noche estamos quebrados no tenemos nada y entonces ella usó como su poder femenino y dijo ok de todos mis pretendientes o de los pretendientes que tengo este es el que le puedo sacar más dinero tal vez y se juntó con el doctor Juvenal o ahí accedió y tal vez si hay una forma de amar así que es práctica que te soluciona cosas no lo sé me duele mucho pensar que solo esa sea la única forma de amor que haya yo me identifico mucho con Florentino porque me gusta el amor romántico me gusta el amor de escribir cartas me gusta el amor de escribir poemas dedicar canciones no toco el violín pero toco la guitarra pero también sé que el amor no es solo eso no se vive solo de besos y abrazos sino que también se vive un poco de lo que da Juvenal que Juvenal da estabilidad económica también da estabilidad emocional que a veces puede quedar en la monotonía pero es igual de importante que la otra parte y lo rico de la novela es que creo que todos nos podemos identificar con alguno de los personajes en algún momento de nuestra vida especialmente si ya uno tiene mucha más experiencia en el ámbito del amor pero al menos todos tenemos la experiencia adolescente todavía no me ha tocado vivir un matrimonio de cuántos años es que vivió Juvenal con Fermina 53 años imagínate no me imagino una relación de 53 años durmiendo en la misma cama en donde el mayor problema del matrimonio ni siquiera fue la infidelidad de Juvenal sino que no había jabón en uno de los baños y que ese pleito creo que duró dos años hasta que hasta que uno de los dos se echó para atrás pero esa batalla de orgullos hay una una de las frases que dice justamente habla acerca de la construcción del matrimonio que decía el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno y creo que esa frase en sí lo que habla es de tratar de luchar en contra de la monotonía de la pareja porque a la pareja hay que enamorarla todos los días y para eso sí está el romanticismo para eso sí están las cenas juntos o los piropos o los abrazos y los besos para poder mantener la practicidad que te da la relación a mí me parece que García Márquez explora el tema de una manera muy interesante y bueno de cierta manera hablando aquí sobre ambos aspectos pues de una manera Florentino Ariza tiene razón porque el amor idealista no debería de morir pues porque es algo que incluso cuando causa mucho dolor vale la pena pero por el otro lado el juvenal urbino representa la idea arcaica del amor pues porque el amor romántico es relativamente nuevo de que el amor viene con la familiaridad el amor no es algo que surge en un momento espontáneo sino que es algo que se desarrolla con el tiempo yo no le doy la razón a ninguno de los dos a mí no me cae bien ninguno de los dos ninguno de los dos me cae bien a mí sí me cae bien Fermina Daza a mí me parece que Fermina Daza rules y me parece que Fermina Daza rules porque es un personaje es muy orgullosa me encanta que es una mujer que pone límites a pesar del hecho de que se casó por conveniencia con Juvenal Urbino hay muchas personas que leen la novela y apoyan a Urbino al mil por ciento y hay muchas personas que lo detestan y bueno la novela tiene mucha subjetividad por ser una exploración al fin y al cabo pues a mí me parece que la respuesta cae en el centro pues que de cierta manera el amor no debe de ser un pacto económico pero que de cierta manera dejarse llevar por una ilusión efímera que puede ser nada más y nada menos que una ilusión efímera puede ser algo dañino como dije anteriormente es decir no me parece que García Márquez propone una tesis hay novelas que a mí me encantan y siempre cito a los hermanos Carmasov porque es una de mis novelas preferidas pero hay novelas como los hermanos Carmasov en donde Tostoyevsky propone una exploración propone un problema y al final Tostoyevsky da la respuesta a Tostoyevsky dice específicamente esta es la respuesta a este problema en este caso por otro lado García Márquez explora un tema a profundidad a través de estos dos personajes y muchos otros también porque no solamente debemos el amor desde el punto de vista de estos dos personajes sino también desde el punto de vista de las amantes de Florentino Ariza y de otros personajes secundarios como Jeremia Santamur y otros personajes que aparecen durante la novela y al fin y al cabo García Márquez nunca dice pues esta es la respuesta porque sigue siendo una novela excesivamente romántica sigue siendo una novela excesivamente que se puede leer desde un punto de vista romántico al final es feliz ofrece optimismo ante el amor consolidado entre Fermín Adassa y Florentino Ariza pero nunca dice vayan adelante pues vayan adelante con esta propuesta hay un momento en la novela por ejemplo donde el papá de Fermín Adassa confronta a Florentino Ariza por las cartas que se han enviado y el Florentino Ariza dice en voz alta no hay mayor gloria que morir por amor y ese tipo de líneas pues yo estoy muy anuente al hecho de que García Márquez no lo escribió pensando en el sentimiento como algo totalmente sincero es decir entiendo que hay algo de matiz grisáceo en comentarios como esos en donde García Márquez está quizás advirtiendo al lector que quizás esa no es una buena ideología es decir al fin y al cabo Florentino Ariza vive enamorado de Fermín Adassa pero se acuesta con 200 mujeres y vive la vida de un Don Juan por 53 años y quién sabe si eso se va a detener en el momento en el que Fermina lo acepta en su vida yo me acuerdo quería mencionar esto también yo me acuerdo cuando tenía 17 años yo supe que eventualmente iba a haber la decadencia es decir desde que yo tengo 17 años yo me estoy preparando para este momento ahora que tengo 32 casi poco cumplí 32 y supe que eventualmente iba a haber hacia abajo hacia las nuevas generaciones iba a pensar wow la decadencia como que las cosas están empeorando siempre estaba en mente de eso porque bueno he visto como las generaciones de antes ven como la entropía cultural nuestra y nosotros eventualmente vamos a ver la entropía cultural más adelante y por eso es que pienso que bueno estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan ambos de que es una grandísima lástima que hoy en día el amor se ha visto como algo tan comercializado que ha muerto ya no tiene sinceridad y hay muchas personas que abogan en su contra y por ende es algo incluso extraño pero a la misma vez entiendo perfectamente bien que es algo que yo por naturaleza lo voy a ver porque contradice los valores con los que crecí a la misma vez el amor puede ser algo peligroso el amor puede ser algo dañino y aquí va mi pregunta incluso si uno se enamora y no recibe el amor concreto de regreso ¿vale la pena? es decir ¿vale la pena salir herido de esa experiencia? porque el amor solamente realmente produce placer cuando uno lo recibe de regreso pero enamorarse de una persona que no ama de regreso pues eso puede causar lo opuesto tienen una respuesta y piensan que García Márquez quizás opine algo al respecto pues porque él estuvo casado con la misma mujer hasta que murió a diferencia de Maríbala Gacios Maríbala Gacios es que es lo contrario ¿cuál es la pregunta entonces en concreto? la pregunta es que si vale la pena enamorarse es decir que pues poniendo las fichas en la mesa y viendo como el péndulo se mueve de un lado a otro es decir estamos en la situación en la que estamos culturalmente en donde el amor es visto como un sentimentalismo negativo en la cultura popular por su naturaleza prefabricada en los medios de comunicación pero llegamos aquí por algo porque de cierta manera en la sociedad en la que crecimos el amor era algo que seguramente saturaba nuestros sentimientos es decir yo me enamoré y a mí me rompieron el corazón muchas veces no me arrepiento de ellos es decir yo viví gracias a esas experiencias y gracias a esas experiencias pues número uno soy quien soy y número dos tengo material para escribir y bueno son experiencias transformativas pero yo creo que hemos discutido no en este episodio pero anteriormente de que los adolescentes de hoy no se enamoran pues es algo que evitan activamente por el hecho de que lo ven como algo negativo yo creo que estamos viendo como en esa novela de Bradbury de Fahrenheit 451 a la búsqueda de una sociedad que sea feliz que sea siempre feliz y nos los venden de diferentes maneras los coach y todos estos nuevas profesiones que hay que nos dicen tú tienes que ser feliz tienes que hacer esto tú tienes que buscar la felicidad el placer y es una sociedad en la que solamente buscamos el placer la felicidad y siento que que no que en realidad sí vale la pena aunque no seas correspondido aunque salgas muy herido creo que la herida del amor es la que más vale la pena y vuelvo al poema de Miguel Hernández porque sí creo que los poetas son de alguna manera estos sabios que decían qué era lo que realmente pasaba o lo que iba a venir en el mundo y decía este poema que el hombre llega con tres heridas las del amor la de la muerte y la de la vida y que no puedes unir a esas en ese sentido yo sí creo que el amor vale la pena y que vas a salir herido y que esa herida sí vale la pena me gusta mucho la frase esa de Florentino que dice que por amor vale la pena que le peguen a uno un balazo parafraseando ¿verdad? ¿por qué? porque es algo que diría un adolescente en realidad y ahí Florentino era un adolescente que estaba cortejando a la chica se enfrentó al papá lo cual es muy valiente y bueno ahí le trae con esa respuesta al papá que probablemente el papá se rió me parece que hay amores nocivos no sé si en sus países existe algo que se llama bueno aquí en Costa Rica le decimos un crimen pasional un crimen pasional pues no vale la pena que te peguen un balazo por un amor eso sí que no vale la pena eso lo pensaría un adolescente porque tal vez está lleno de hormonas y todo esto pero no vale la pena que yo me meta en no sé en una relación de un matrimonio o sea que empiece a salir con una mujer casada y que el esposo me vaya y me pegue un balazo a mí y le pegue un balazo a ella esos amores nocivos no valen la pena y creo que eso es lo que se le está enseñando ahora a las nuevas generaciones especialmente a las mujeres no vale la pena que aunque lo ames desesperadamente te quedes en la casa con el hombre que te golpea con el hombre que te maltrata con el hombre que te agrede psicológicamente o físicamente etcétera etcétera ese amor no vale la pena ¿por qué? porque ¿qué es lo que está pasando? que esas chicas que esos chicos que están viviendo en relaciones tóxicas o nocivas están soportando el balazo el balazo que iba a soportar Florentino ahora está el amor positivo ¿verdad? no todas las relaciones son tóxicas más bien hay muchas relaciones que son muy positivas y que te ayudan a desarrollarte como persona y vos ayudas a desarrollar a tu compañera o a compañero como persona ese amor sí vale la pena y aún así uno se lleva enojones y uno se lleva discusiones etcétera etcétera y se van a enojar porque la vida no es de colores pero ese amor sí vale la pena porque vivir en una apatía constante pues te va matando lentamente si nosotros somos animales de emociones tenemos que aprender a lidiar con nuestras emociones a saber por qué las sentimos y luego no dejarnos llevar por ellas pero sí saber controlarlas creo que más o menos eso es lo que se le está enseñando a los chicos a no soportar el balazo el balazo del amor sea cual sea el balazo si es agresión física psicológica o bueno no sé las relaciones tóxicas que tengan pero sí darles también las opciones de que existen otras formas de amar creo que una de las cosas que nosotros tenemos como generación adulta en este momento bueno como lo que somos ahorita es que tenemos muchas opciones que tal vez nuestros papás o nuestros abuelos no tenían ellos vivían en pueblos o por lo menos mis antepasados vivían en pueblos muy pequeños y ellos no había 15 escuelas a las que pudieran ir ellos solo podían ir a una escuela y muchos no fueron al colegio y menos imaginaban graduarse de la universidad o viajar a Europa o conocer esta cantidad de gente que nosotros llegamos a conocer y más con las redes sociales que ahora hay aplicaciones para conocer pareja ellos no tenían esas opciones entonces ¿qué es lo que pasa? pasa mucho lo que dice Viviana al abuelito si se le quebraba la taza él la reparaba porque tal vez no tenía ni el dinero ni las opciones de conseguir otra taza pero como nosotros tenemos tantas opciones ya sea en internet ya sea en la universidad o en el trabajo o con esta cantidad de conexiones que tenemos tenemos opciones de reemplazar esa taza lo cual nos hace infravalorar a las personas que tenemos cerca y creo que el problema viene por parte del mercantilismo no sé si se le puede llamar mercantilismo o comercio de las relaciones pero es un poco de eso de que nosotros tenemos tantas opciones que aún escogiendo una estamos insatisfechos porque nos estamos perdiendo de las otras y es una insatisfacción que vivimos constantemente como decía había un experimento acerca de la heladería que había una heladería que tenía 500 sabores mientras que había una heladería que solo tenía 3 sabores el de vainilla chocolate y limón y cuando la persona iba a los 3 sabores y escogía chocolate se sentía la persona más feliz del mundo porque estaba claro de que era chocolate lo que quería y lo que se estaba perdiendo eran 2 sabores que él no ya sabía que no le gustaban mientras que nosotros hoy por hoy en estas las relaciones estamos en la heladería de los 500 sabores en donde puedes tener una relación con personas de tu país con personas de otros países etcétera y aunque escojas a alguien tenés 500 sabores más que no sabes a qué supieron nunca entonces vas a tener como esa insatisfacción entonces también hay que aprender de que pues la sociedad en la que nosotros vivimos no es la sociedad en la que vivieron nuestros papás y nuestros abuelos y que las cosas cambian y que nuestros hijos van a ir todavía en otra dirección y bueno cada quien tiene que hacer por lo suyo por amoldarse ser flexible y aprender me parece que la guerra ideológica entre el idealismo y el realismo es tan vieja como el Don Quijote no solamente el idealismo romántico versus el realismo romántico sino la idea general entre estos dos conceptos pues deberíamos alcanzar algún tipo de ideal que por definición significa que es inalcanzable o deberíamos de ser lo más realistas posibles en toda cuestión de la vida porque de esa manera evitamos el dolor como dije yo no pongo mis fichas en ninguna sobre ninguna de las dos ideas aunque si debo admitir que bueno me considero más idealista que realista a pesar del hecho de que también soy pesimista por naturaleza y por ende de cierta manera realista pero si pienso que el idealismo es bueno y yo soy muy pro Don Quijote es decir soy pro a la idea de que deberíamos de luchar por lo platónico al fin y al cabo aunque sea una mera idea porque como dicen uno dispara hacia la luna porque puede terminar en las estrellas aunque falle puede terminar en las estrellas quería mencionar dos cosas una cosa antes de hacer la última pregunta Borges tiene una cita que encontré hoy en Instagram por pura casualidad donde dice el amor le ofrece a uno esa incertidumbre esa inseguridad del hecho de poder pasar de una felicidad absoluta a la desdicha pero también de poder pasar de la desdicha a la inesperada felicidad que es lo que estábamos mencionando anteriormente pues que el amor puede que duela pero ofrece esa posibilidad y el mero hecho de que la ofrezca de que exista pues hace que valga la pena y por eso la pregunta es ¿me tiro al charco o no me tiro al charco? aquí yo creo que estamos todos de acuerdo tírense al charco pero bueno yo todavía pongo primero asegúrense de que no hay tiburones hay un personaje que me llama la atención que es América Vicuña que es esta chiquilla chiquilla prácticamente con la que está Florentino que es un viejo o sea hay una relación nada correcta entre América y él es una relación pedófila prácticamente o sea sí hay que decirlo así no sé por qué no han saltado las mujeres feministas respecto a este libro y respecto a eso en concreto no sé por qué no han saltado estos padres nuevos que quieren sacar de la literatura algo alguna lección necesaria yo siento que la literatura es simplemente literatura y que refleja una historia y ya y no tienes que sacar nada positivo o negativo pero siento que el Gabo tiene ese tema de las relaciones entre adultos y jovencitas es un tema que le encanta porque aparece en esta y aparece luego en Memorias de Mis Putas Tristes y yo como mujer que podría decir esto pues no no me parece no estoy de acuerdo literariamente lo he disfrutado mucho y también lo he disfrutado mucho en Memorias de Mis Putas Tristes y ahí o sea quiero decir que tus valores no tienen nada que ver con lo literario o sea tus valores como ser humano o sea yo critico obviamente la pederasta la pedofilia pero a nivel literario funcionan bien y esa es la verdad de la literatura a mí me gustaría comentar algo rapidito yo creo que la gente no lo ha criticado en esta novela y no se la ha criticado de García Márquez en general porque ambunda en su literatura es decir a mí me sorprende que casi todos los libros que yo leo de García Márquez estoy esperando el momento en el que aparezca un pedófilo o que un protagonista se convierta en pedófilo y de repente ah mira niña de 13 años con Florentino Ariza como no era de esperarse y bueno lo normaliza en algunas ocasiones lo mistifica lo realza en 100 años de soledad también lo realza con Mercedes de la Bella y con otros personajes también a mí eso me incomodó un montón pero aún así como dice usted pues es literatura si lo viese en una película quizás me sentiría físicamente incómodo y protestaría en contra de ello pero como es literatura lo veo de otra manera lo veo como prosa lo veo como poesía es el mundo de las letras yo sé que García Márquez no está de acuerdo con eso tampoco pero quizás no está muy en desacuerdo tampoco con eso pero sí me parece que es como una obsesión del autor que es muy extraña y es probablemente lo que más me desagrada en general sin decir que me desagrada del autor porque en realidad sigo pensando que es un genio de las letras y que Dios susurra en su oído excepto cuando escucha mal y se pone a escribir cochinadas como la del personaje este de 13 años pero es ahí donde voy o sea siento que la literatura es literatura simplemente y hay que saber diferenciar lo que estás leyendo que es ficción y que lo aceptas y que en ningún momento como lector te pones a decir pero este florentino que le pasa o comienzas a juzgar al personaje o al Gabo no te produce rechazo lo aceptas como tal porque forma parte de ese mundo mágico lo acepto porque está bien escrito si estuviese mal escrito si yo leo una novela que está mal escrita e incluye una relación como esa y normalizada de la misma manera y está mal escrita probablemente hiciese un episodio dedicado a lo mala que es esta novela pero como está bien escrito es como bueno es poesía y por eso a eso voy o sea hay un momento en el que sí está normalizado y ahora en este mundo contemporáneo en el que vivimos ya no queremos normalizar ni los chistes machistas cualquier cosa ya no queremos normalizarla porque ya lo asumimos como violencia pero en la literatura yo lo permito me gusta lo disfruto en esta obra o en el caso por ejemplo de Roberto Bolaño cuando hacen las bromas machistas que él hace también las acepto como tal y siento que eso debe ser la literatura que pueda ser un espacio en el que puedas mostrar esa realidad sin que la literatura te lleve a algo políticamente correcto pero también me queda esa duda lo vuelvo a repetir yo lo admiro profundamente al Gabo pero en Memorias de Mis Putas Tristes que la he leído he visto la película completa toda la novela prácticamente es la relación de un viejo con una joven y lo aceptas como tal y es más lo disfrutas como una historia más de amor y lo normalizas y la disfrutas ni siquiera solo la normalizas la disfrutas no sé es un tema como muy delicado pero sí hay varias ocasiones que te encuentras con esas relaciones que además también son relaciones que están muy presentes en América Latina que han estado muy presentes y que han sido aceptadas a mí me parece que los chistes machistas de Roberto Bolaño por ejemplo son directamente una crítica toma lugar durante la parte de los crímenes todo el mundo está ignorando a las mujeres asesinadas de Santa Teresa y de repente Bolaño le dedica cuatro páginas a un par de policías diciendo chistes hiper machistas yo creo que eso es una crítica directa hacia la situación que se presenta una sátira una sátira exacto es una situación satírica pero García Márquez no critica a los pedófilos de sus historias del todo lo normaliza por completo lo hace muy gracioso en esta novela pues porque la niña es una niña que come helado es una niña que se burla de la vejez de los demás y dice cosas como los viejos de tu edad no se casan jajaja es una niña que le tienen que poner el uniforme para ir a la escuela y es una niña literalmente y es una situación muy muy graciosa porque bueno porque es una niña pero visto desde un punto de vista realista o visto desde un punto de vista objetivo es una situación súper enfermiza y súper aberrante García Márquez lo normaliza en casi todos sus trabajos y a mí eso me desagrada pero como dice Viviana como está tan bien escrito al fin y al cabo uno no se puede enojar con el tipo pues porque ojalá fuese una crítica ojalá hubiese vivido un par de años más para escribir una crítica al respecto pero no lo hizo vivió una época donde ese tipo de relaciones también eran muy normalizadas y como dijo Viviana también en Latinoamérica es algo también muy normalizado ¿sabes? si él tenía amistades que tenía novia de 13 años la literatura es el campo amoral en donde el papel aguanta lo que se le escriba y yo no creo que Gabriel García Márquez esté normalizando una situación que ya era normal anteriormente les cuento que por ejemplo mi abuela cuando ella nació mi abuelo que tenía 18 años o 16 años la pidió para casarse cuando ella estaba naciendo cuando mi abuela cumple los 14 años ya mi abuelo se casa con ella estamos hablando de hace muchísimos años muchísimos años pero no tantos años porque era mi abuelo o sea hace dos generaciones esas situaciones ya estaban normalizadas y creo que lo que hace Gabriel García Márquez es que simplemente las pone en su libro como un reflejo de lo que ya está pasando entonces no es Gabriel García Márquez que está normalizando esa situación es Gabriel García Márquez utilizando la literatura como un espejo de la realidad en donde él o sus padres vivieron y la plasma en su libro pues sí el desenlace de América es un desenlace terrible porque Florentino está con América cuando escucha las campanadas y dicen o se murió el obispo o se murió juvenal uno de los dos porque alguien grande se tuvo que haber muerto y ahí es donde él se da cuenta que el que se murió fue juvenal y va y ayuda a la vela y dice entre más rápido lo enterremos mejor esa parte es buenísima para mí porque me da mucha gracia espera que termine la vela espera que termine todo lo entierra se va a todo el mundo y él llega y le dice a Fermín te amo como como eso te amo de no sé cuántos años lleva esperando poder decírselo de nuevo y ella le dice lárguese de aquí no lo quiero ver nunca más en mi vida entonces me parece que es una actitud súper súper graciosa lo que pasa ahí en este momento quería pedirles a Amos que leyeran su pasaje preferido de la novela y Diana quiere leer el suyo sí yo antes de continuar quería decir eso que la verdad ahora que he vuelto a leer este libro que recién que terminó el de Fahrenheit de 451 de ciencia ficción y veo cómo se comporta la sociedad después de o durante la pandemia lo que salen a buscar etcétera sí me preocupa mucho hacia dónde estamos yendo por qué huimos tanto a ciertos sentimientos y a ciertas experiencias por qué tenemos que huirle al dolor por qué tenemos que buscar la felicidad plena y el placer pleno por qué huimos a ciertos sentimientos como es la frustración también el dolor yo creo que son esos sentimientos necesarios es más yo como mamá quisiera que mi hijo se caiga muchas veces porque es la única manera en la que él va a poder continuar si todo está muy bien entonces qué sentido tiene la vida o sea es muy cercano a esa idea de la inmortalidad todo perfecto nada tiene valor todo puede volver a pasar no te enamores porque hay miles de hombres en el mundo millones de hombres en el mundo siento que estamos yendo hacia una sociedad que de verdad sinceramente me asusta es una sociedad que solamente busca el placer o las compras o esas filas interminables en los centros comerciales ahora en plena pandemia sí me asusta un poco los valores que tenemos como sociedad y lo digo sinceramente no no es que me preocupa es que me asusta la sociedad que venga que seguramente yo ya no la voy a ver que le huye al amor que le huye a la idea romántica que le huye a los sentimientos que es de descartar y comprar que es desechable sí me preocupo mucho y sí me asusta esa idea de que vienes al mundo solamente a experimentar placer porque creo que no es la idea nada más para las personas que nos están oyendo y que llegaron como a esta parte del video hay un sociólogo que desgraciadamente ya murió pero bueno ya estaba muy viejito se llama Sigmund Baumann no sé si lo han escuchado pero bueno aparte que él tiene mucha literatura él acuñó el término de amor líquido este el amor líquido se utiliza para describir a las relaciones de la posmodernidad o sea las relaciones que estamos viviendo en este momento que no tienen solidez que no tienen la calidez y que traen la tendencia a ser cada vez como más fugaces superficiales etéreas y con menos compromiso entonces este Sigmund Baumann ojalá lo puedan leer y si no lo leen por lo menos vean un video acerca de los tiempos líquidos bueno yo lo leí y me enseñó mucho acerca de mí mismo y porque creo lo que creo y algunas cosas sí las pude revertir porque sentía que esta corriente comercial globalizada me estaba llevando al igual que me llevaba con los términos económicos de gastar de reemplazar de que mañana sale el iPhone 7 y como yo tengo el 6 entonces quiero el 7 y cuando sale el 8 entonces ya tengo el 6 y el 7 ocultados exactamente y este consumo 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 y como eso lo llevamos a las relaciones interpersonales entonces la gente cree que tener una relación de amistad es como ir a comprar un combo en la McDonald's en donde solo vas pides y ya tienes a tu mejor amigo eso no funciona igualmente en el amor no simplemente haces un ¿cómo es que le dicen en Tinder? deslizar a la derecha y ya te encontrás al amor de tu vida o sea el amor de tu vida lleva trabajo son relaciones a largo plazo y hay que trabajar y hay que esforzarse entonces si pueden leer a Sigmund Bauman se lo recomiendo mucho amor líquido tiempos líquidos una última pregunta antes de los pasajes ¿se pueden amar a dos personas a la vez? es decir si el amor es ideal y el amor es único es decir somos capaces de amar a dos personas a la vez si la respuesta es que sí eso significa que el amor de por sí o el ideal del amor incluso el ideal del amor es fallido de cierta manera porque sigue siendo una pasión humana errada que puede terminar causándole daño a otra persona yo es que no me van a catalogar de anticuada y creo que no o sea si amas a más a uno no puedes estar amando a diez o sea sí he escuchado muchas chicas y decir sí lo amo a él por estas cosas y lo amo al otro por otras cosas claro obviamente yo vengo bajo una idea judeocristiana de un mundo occidental entonces yo pues asumo mi condición en la que me ha tocado vivir en qué lugar del mundo si fuera una mujer o un hombre además me asumo como mujer que es diferente creo que también las relaciones como se percibe el amor de parte de los hombres y como se percibe el amor de parte de las mujeres es diferente también entonces en ese sentido me pueden llamar anticuada pero yo sí creo que solamente puedes amar a uno no les creo a esos que dicen que aman a dos y que los aman bien tampoco les creo a los que después de una relación larguísima terminan y a los tres meses ya están con otra persona entonces nunca has amado o sea sí soy muy anticuada en ese sentido si amas pues tiene que haber un proceso de duelo y de sufrir un poco no puedes amar y luego ya olvidarte de esa persona pero también creo que los hombres aman de una manera completamente diferente y ahí está la parte también sexual que dicen que diferencian entre lo sexual y el amor y se ve muy claramente en esta novela porque Florentino la ama siempre toda la vida pero sí tiene muchas parejas sexuales cosa que en las mujeres no suele suceder o sea las mujeres normalmente es una entrega completa que implica lo sexual y también este el amor este ideal que es otro de los mitos que también quiere romper el gago en crónica de una muerte anunciada y ahí sí le doy la razón porque por el simple hecho de que una mujer no es virgen no llega al matrimonio virgen se desata todo un crimen terrible contra un hombre inocente como mujeres como latinoamericanas nos han enseñado que el valor de llegar virgen al matrimonio o intentar no tener tantas parejas es algo que como mujeres deberíamos practicar es algo con lo que hemos crecido como latinoamericanas no estoy tan vieja y es algo que a mí me han inculcado yo ya no le inculcaría a mi hija decirle tienes que llegar virgen al matrimonio porque le estoy dotando a la sexualidad de un papel demasiado importante y creo que no debería tener ese papel tan importante porque podrías cometer un crimen tan terrible como es matar a un inocente que es lo que nos muestra el gago creo cuando se dice puedes amar a dos tres personas o cinco personas etcétera etcétera lo que se llama ahora como poliamor creo que está esa palabra nueva que se está utilizando hay que ver hay que definir amor porque creo que si se está hablando de que te pueden gustar dos personas a la misma vez o tres personas a la misma vez no necesariamente eso es amor eso es un poco más como deseo deseo sexual puede sentir deseo por otras personas pero el amor va a incluir el respeto a la pareja o a la persona que estés amando y tu convicción de ser fiel yo no tengo una respuesta la verdad no sé yo conozco personas que han estado enamoradas de dos personas a la vez y al final se arrepienten y pierden a ambas personas y cometen un gran error y todo eso pero es algo tan común tan recurrente al fin y al cabo a mí me parece que ciertas ideas preconcebidas del amor son construcciones humanas no sé si las mujeres aman de un modo diferente que los hombres hoy me parece que la idea esa es también una construcción humana de que una mujer no se enamora sexualmente pero sí del corazón que tiene el amor en el corazón mientras que el hombre tiene el amor en el pene yo creo que eso ya es algo que no creo que sea cierto ya es decir creo que hoy en día hay mujeres que se enamoran durante un orgasmo y hay hombres que pueden ser lo suficientemente románticos como para enamorarse del poema escrito por una mujer pero es cierto que durante la época en la que no solamente se escribió pero durante la que toma el lugar la novela en la que estamos estudiando también pues esa construcción humana pues tenía mucho más sobre las relaciones de pareja pero quién sabe bueno ya yo creo que ya eso es todo vamos a seguir con los pasajes y Diana y Diana quiere leer el pasaje para nosotros por favor gracias y Diana va a leer un pasaje ahora este es uno de los más conocidos es el momento en el que Fermina le cuenta a la tía escolástica que Florentino le había pedido matrimonio y entonces ella le responde la tía escolástica contéstale que sí le dijo aunque te estés muriendo de miedo aunque después te arrepientas porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no creo que eso aparece en todo lado lo he visto en Instagram lo he visto en montones de lugares y pues me encanta el final del libro cuando están navegando ya y y el capitán les hace una pregunta y le dice el capitán miró a Fermín Adasa y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal luego miró a Florentino Ariza su dominio invencible su amor impávido y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida más que la muerte la que no tiene límites y hasta cuando cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo le preguntó Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hace 53 años 7 meses y 11 días con sus noches toda la vida dijo ahí creo que es una cosa muy romántica y muy cursi pero muy linda eso es como para un brindis a medianoche en un bar verdad es como chas salud y nos echamos en tequila yo tengo una frase que también es súper romántica y es la despedida de Juvenal Urbino cuando va a buscar al loro se cae el árbol y son sus últimas palabras dice así y la miró por última vez para siempre jamás con los ojos más luminosos más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común y alcanzó a decirle con el último aliento sólo Dios sabe cuánto te quise y la frase me gusta mucho bueno aparte que es muy romántica verdad porque es como las últimas palabras que le dice Juvenal a Fermina me hace reflexionar en realmente uno puede amar montones a una persona y tratar de demostrárselo pero nadie sabe cuánto amor alberga a uno en el corazón porque el amor le pertenece a uno el amor lo construye uno en el corazón y aunque son dos personas el amor sólo vive dentro de uno y creo que ese sólo Dios sabe cómo te quises porque nadie va a comprender lo que tengo yo adentro nadie va a poder medirlo nadie nadie puede observar adentro y aunque trate de mostrártelo toda la vida este se queda corto entonces me pareció súper romántica súper linda y aparte por ser las últimas palabras de Urbino pues me me cayeron todavía más en gracia como ambos eligieron un pasaje romántico yo voy a elegir un pasaje no romántico una pésima manera de terminar el episodio de todos modos pero déjame ver si me encuentro la convenció de que uno viene al mundo con sus polvos contados y los que no se usan por cualquier causa propia o ajena se pierden para siempre uno viene en la vida con los polvos contados García Márquez sabiduría están de acuerdo cometemos aquí un imperdonable blasfemia no le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios y si disfrutaron del episodio den un clic en ese botón que aparece en la esquina y dice suscribirse mil gracias a Viviana y a Ronald por acompañarme aquí hoy esto fue Dialéctica hasta luego adiós adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!